¿Cómo te enteras de que Miguel tenía otra familia? Porque en el pueblo que es mi pueblo, Alto Lucero, ¿Alto Lucero, Veracruz? Él trabajaba de tesorero municipal. Y entonces yo trabajaba en la tesorería y con él. Y de buenas a primeras llegó un chamaco de como de ocho años. Ya fue cuando me dijo, este niño es mío. Y por ahí empezaron las cosas. Después fue la señora y ya no te quiero contar nada de eso. Porque fueron puras cosas tristes. Dicen que nadie escarmiente en cabeza ajena. Y tal vez tu mamá, tu papá, la tía, la comadre, la vecina, pues te veía muy chamaca y te decía, no lo hagas. Pero pues nadie escarmiente en cabeza ajena, ¿verdad, Paquita? No, pero yo nunca me dijeron nada. ¿No? No, no. Por eso él me atrajo a trabajar en la oficina y en la presidencia. Pues ahí me enrolló y pasó lo que pasó. Tú tenías 15 y él 42, eran muchos años, ¿no? Él tenía 44 años. 44 años. 16 años. Y así estuvo las cosas. Siete años viví con él. Esa es la primera rata de dos patas que te encuentras en tu camino. Así es. Y la segunda. Y la segunda.